Ahora veremos las herramientas de creación de líneas, curvas, texto y efectos, así como también las funciones para unir figuras y crear guías. Luego de eso explicaré el uso de las guías y cómo hacer uso efectivo de la alineación con ellas. Comenzamos con las herramientas de creación que se encuentran en el lateral izquierdo. Vamos a hacer clic y mantener el clic sobre el icono de lápiz para poder mostrar las demás opciones que tenemos. Si hacemos clic sobre curva a mano alzada vamos a poder crear líneas simplemente haciendo clic sobre el área de trabajo y al finalizar podemos quitar el clic y se creará un nuevo vector. Vamos a utilizar la opción de crear curva para poder empezar a hacer curvas y van a ver que automáticamente se crea la inclinación de las curvas, aunque también tenemos la opción de modificar cada curva manteniendo el clic y soltándolo cuando queramos. Van a apreciar que se nota cómo modificamos la línea conforme movemos el cursor y para finalizar podemos hacer clic en terminar. Ahora vamos a hacer uso de la opción de polyline. Esta opción nos permite hacer distintas líneas rectas haciendo clic sobre el área de trabajo. Una vez que terminemos de hacer todas las líneas podemos hacer clic sobre la opción de terminar y tendremos un nuevo vector hecho líneas. Ahora vamos a explicar la herramienta de creación de texto que podemos encontrar en el lateral izquierdo haciendo clic sobre la letra A. Si mantenemos el clic podemos darnos cuenta que nos ofrecen dos herramientas de texto, la del texto horizontal y la del texto vertical. Si hacemos clic en texto horizontal podemos volver a hacer clic sobre el área de trabajo y comenzar a escribir el texto que deseamos. Una vez que hayamos terminado de escribir el texto podemos modificar la tipografía haciendo uso de la pestaña que está en la barra superior de la pantalla. Podemos hacer clic y veremos que hay una librería completa de todas las tipografías que tenemos instaladas en nuestra computadora. Voy a modificar el tamaño de letra haciendo uso de estos pequeños iconos. Claro que también están estos dos botones de aquí que nos pueden ayudar a modificar el tamaño de letra. Creo que ese viene siendo el tamaño de letra adecuado. Y ahora nos vamos a pasar a los tipos de letra. Aquí podemos seleccionar si queremos que la letra sea tipo black, si es que la tipografía lo incluye. O también si queremos hacerlo itálica con este botón de aquí. Lo voy a dejar en modo itálica y luego me voy a ir a centrar el texto con el botón de aquí. Si hacemos clic sobre este botón vamos a poder darnos cuenta que tenemos tres opciones para alinear el texto. La alineación hacia la izquierda, hacia el centro o a la derecha. En este caso yo voy a utilizar la del centro porque creo que se ve más padre. Luego de alinear el texto voy a hacer mayúsculas todas las letras que tengo en el texto. Con este botón de aquí podemos seleccionar capitalizar, minúsculas o mayúsculas. En este caso como quiero hacer las mayúsculas voy a seleccionar uppercase. Luego de ello podemos modificar los grados de inclinación de cada letra. Como yo ya lo tengo en itálicas no voy a hacer uso de esta herramienta. Les voy a mostrar cómo se inclina. Pero de igual manera lo voy a dejar como estaba hace ratito. Cero grados. Ahora, luego de enseñarles el uso de las herramientas de creación de texto y de líneas. Me gustaría enseñarles también los efectos que tenemos para poder convertir, modificar o editar los tipos de letra, vectores, figuras, imágenes, etc. Para ello vamos a eliminar primero que nada este texto de aquí. Y vamos a seleccionar el vector que ya teníamos importado. Una vez que tengamos seleccionado el vector importado podemos hacer uso del botón en el lateral izquierdo llamado vector effects o efectos de vector. Si mantenemos la selección podemos darnos cuenta que podemos seleccionar entre dos opciones. Opciones de delineado y distorsiones. En las opciones de distorsiones podemos seleccionar entre tipo bandera, tipo 2D o tipo cilindro. Para que vean un pequeño ejemplo voy a hacer uso de las tres. De esta manera. Este nos permite modificar más puntos de estiramiento del vector. Como pueden ver puedo modificar por partes el vector para que tengamos este tipo de efecto. Ahí está. Y también tenemos la distorsión tipo 2D. En el cual podemos modificar cada esquina para hacer un efecto de estirado. Luego de ello vamos a utilizar la función de distorsión tipo cilindro. Este tipo de herramienta nos permite distorsionar los vectores o imágenes de tal manera que podamos cortarlos con esta distorsión para pegarlos sobre nuestros vasos. Ya que ciertos vectores o imágenes necesitan este tipo de distorsión para verse bien pegados sobre el vaso. Luego de los efectos de distorsión también tenemos los efectos de delineado. Este tipo de efectos nos ayuda a crear un tipo de contorno alrededor de toda la figura y podemos modificar sus parámetros dentro de la ventana que está en el lateral derecho. Aquí podemos modificar ya sea por porcentaje o por milímetros si es que lo tienen configurado por milímetros. Y también podemos modificar los estilos de esquina haciendo clic en cualquiera de estas opciones. Verán que la esquina cambia dependiendo de que estilo se elija. Y podrán mantener los huecos dentro del vector o deshacerse de ellos desactivando esta pequeña casilla. Para aplicar estos cambios vamos a hacer uso del botón aplicar debajo del apartado donde dice aplicar cambios. Hacemos clic. Ahora que explicamos las herramientas de creación de líneas, curvas, textos y algunos efectos y distorsiones que tenemos para los vectores. Me gustaría explicarles desde el lado izquierdo otros de los botones que tenemos para utilizar. Empezando por la lupa podemos mantener el clic y ver todas las opciones que tenemos. Desde el modo zoom que sirve para acercar. Haciendo clic y arrastrando la selección. También tenemos la opción de acercar directamente. Cada que hacemos clic se va a acercar. Luego la opción de alejar. Que obviamente nos aleja de la visualización. Para luego pasar por el zoom panorámico. Que este nos abre la visualización a todo lo que tenemos. Luego tenemos la opción de zoom a selección. Este simplemente va a estar activado cuando tengamos algo seleccionado. Si nosotros por ejemplo seleccionamos este Happy Beer Day. Vamos a poder darnos cuenta que la visualización se acerca a la selección que tenemos dentro del área de trabajo. Luego de esta opción tenemos el zoom a la altura de página. Y después tenemos la opción de zoom al ancho de la página. Luego de ello tenemos la herramienta de ver herramientas. Al hacer clic en este botón. Vamos a poder apreciar que se abre del lado derecho. Herramientas de visualización. Dentro de este panel podemos modificar la página principal. Si es que tuviéramos más de una sola página. Los contornos. Las reglas. Las cuadrículas. Dimensiones. Orientaciones. Los botones inferiores. Los efectos. Y podemos también desactivar el manejo de colores. Para cerrar este panel de herramientas podemos hacer clic en el botón de más. Y después de eso nos vamos a ir a la siguiente herramienta. La herramienta de unión. Para poder utilizar esta herramienta primero tenemos que tener algún vector seleccionado. En este caso yo voy a utilizar dos cuadrados. O un cuadrado y un círculo. Que viene siendo más fácil de ver. Este círculo lo voy a poner con color sangría. Ahí está. Y luego de ello voy a hacer uso de la herramienta de selección. Y luego de la herramienta de combinar. O unir. Si yo hago clic en combinar. Van a poder ver que el círculo dejó un hueco. En este vector. Y van a ser un mismo vector. Si yo regreso el tiempo. Y quito ese círculo. Ahora voy a poder seleccionarlos nuevamente. Y utilizar la herramienta de weld. Esto lo que hace es unir ambas piezas. Como pueden ver aquí se sigue viendo un pedazo del círculo. Déjenme les muevo un poco más arriba el círculo. Para que lo aprecien mejor. Lo selecciono. Hago clic otra vez en weld. Y se van a dar cuenta que se vuelve el mismo color con el que se unió. Este vector ya va a ser uno solo. Por el cual van a poder modificarlo como un solo vector. Y después de ello vamos a mostrar la función de separar. Para poder utilizar esta opción de separar. Primero se tuvo que haber combinado con la opción de weld. O la opción de combinar. Como pueden ver ahí tenemos ahora un solo vector. Y después de separarlos tenemos dos vectores nuevamente. Si yo utilizo por el contrario. La opción de weld. Y después la opción de separar. Van a darse cuenta que solamente viene siendo un solo vector. Entonces la opción de separar solamente nos va a servir cuando utilicemos en conjunto la opción de combinar. Después de mostrar las herramientas que tenemos para combinar y separar. Tenemos la opción de hacer guías en horizontal. Como pueden ver si hago clic sobre el área de trabajo se va a poner una guía horizontal. Y luego tenemos también la opción de guía vertical. Si hago clic y nuevamente clic dentro del área de trabajo. Vamos a tener una guía nueva. Pero ahora de manera vertical. Si lo que queremos es crear guías en base a los vectores seleccionados. Lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en el botón de orientar. Y una vez que tengamos este panel abierto. Vamos a poder seleccionar cualquiera de estos botones para crear guías nuevas. Si por ejemplo nosotros tenemos este círculo seleccionado. Y queremos hacer guías del lado izquierdo y del lado derecho. Vamos a poder hacer clic en este botón. Y sobre este botón para crear esas guías. Si por el contrario necesitamos guías centrales. Lo que vamos a hacer es seleccionar el círculo. Y hacer clic sobre este botón y este botón. Si lo que queremos es crear guías dinámicas. Podemos utilizar los botones de creación de guías dinámicas. Como pueden ver cada una crea una guía que sigue al objeto. A donde lo movamos. Y estas guías podemos utilizarlas de la siguiente manera. Haciendo clic sobre la línea de guía. Y sobre algún punto o sobre la línea de la guía. Podemos estirarlo. O acercarlo al objeto. Para que se modifique el valor de la distancia que tenemos aquí. Ahora, si lo que queremos es mostrar. Ocultar u ocultar las guías. Lo que podemos hacer es desactivar la opción de orientar. Para quitar todas las guías. O bloquear guías si es que no queremos hacer clic accidentalmente y seleccionarlas. Si lo que queremos es borrar ahora todas las guías. Podemos hacer uso también del botón borrar todo. O podemos seleccionar todas las guías haciendo clic sobre el botón seleccionar todo. Esta no solo viene siendo la única manera de crear guías para un objeto. Podemos crear guías en el área de trabajo. Simplemente haciendo clic sobre la regla que tenemos en la parte superior del área de trabajo. Como pueden ver si yo hago clic y arrastro hacia abajo. Se crea una nueva guía. O también podemos hacerla desde el lado izquierdo. Con la regla del lateral izquierdo. Hacia el lado derecho. Y de esta manera tener una nueva guía. Estas guías nos van a ser muy útiles si lo que queremos es alinear hacia ellas. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente tenemos que activar la opción de organizar. En la parte superior donde están los menús. Abrimos el botón de organizar. Luego hacemos clic en ajustar. Y nos aseguramos que esté seleccionado o activado el botón de guías. Una vez que tengamos este botón activado. Lo que podemos hacer es seleccionar nuestro vector. Y alinear conforme a las guías. Como puede ver las líneas a las que está alineada el objeto están punteadas. Con eso podemos concluir cómo utilizar las herramientas de creación. Los efectos y las guías de alineación. El botón medio contend representan ciertos momentos en afiliados. Suscríbete al canal. coldar. Gracias por ver el video.